Como alcalde de SICUCO, me considero que debo ser el ganador del premio Construyendo Sueños de Colombia Líder Porque logré integrar los criterios de la base del concurso Desde la convocatoria como ejercicio inicial La participación activa de los niños, niñas y adolescentes Los aportes de contenido Teniendo en cuenta todas las propuestas expresadas por los niños Y el seguimiento a la elaboración del plan de desarrollo Donde se identificó cada programa, cada proyecto, cada presupuesto Articulado con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible El salto social de SICUCO, emprendedores y productivos Tuvo en cuenta el derecho de los niños, niñas y adolescentes A la participación democrática Activa de su territorio Y el cumplimiento de la inclusión de programas, proyectos y estrategias En este plan de desarrollo La familia primero Es otro programa bandera de esta administración Que busca que la familia sea un entorno de protección Donde se crie a los niños con amor Con paciencia Donde haya cohesión familiar Donde los niños se sientan protegidos Donde no corran riesgo Donde los niños puedan desarrollarse de manera integral SICUCO, emprendedores y productivos Le apuesta al desarrollo integral De los niños, niñas y adolescentes De este amado municipio Donde los niños se sientan protegidos Donde las personas en el Corte de los niños, niñas y adolescentes Tres aparentes Donde la familia se sientan protegidos ¡Gracias!